Y habló Hugo Moyano, lo hizo hace un rato en un acto en Lomas de Zamora. Hugo Moyano hizo duras críticas al gobierno, pero también se refirió sobre la situación o a la situación de su hijo, Pablo Moyano, que está siendo investigado por la justicia. El juez acaba de rechazar una posible prisión o privación de su libertad mientras está siendo investigado por asociación ilícita en el club independiente, pero el fiscal dijo que va a apelar. Hugo Moyano de esta manera respondía. Es necesario hacer el esfuerzo necesario, valga la redundancia, para lograr el objetivo que muchos hombres y mujeres que pasan necesidades extremas están esperando. Lograr erradicar un gobierno que el único que ha traído miseria, endeudado a nuestras generaciones futuras. Tenemos que hacer lo posible y el esfuerzo necesario para poder lograrlo. Y lo vamos a lograr. Estoy convencido que lo vamos a lograr. Fundamentalmente, fundamentalmente cuando los humildes, la gente sin trabajo y los trabajadores y las organizaciones gremiales se ponen a trabajar para eso. Nadie puede creerse más peronistas que nadie. Los que somos peronistas tenemos que hacer y luchar y hacer el esfuerzo necesario para cumplir con la enseñanza que nos dio Perón. Ya que me comunico hoy a la mañana con mi hijo, transmitirle un gran saludo y un agradecimiento de parte de Pablo Moyano a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.